En la actualidad, la ciencia parece haber hundido a la filosofía en el más puro descrédito. No obstante, esta última tiene su origen en la Grecia del siglo VI, y fue la desencadenante de lo que entendemos por política. Ya en la antigüedad, la llamada filosofía política intentaba aunar los ámbitos emocionales y sociales bajo un mismo concepto. En este sentido, las frases de filósofos que encontrarás en este vídeo son una perfecta muestra de que la filosofía es una fuente inagotable de interrogantes acerca de temáticas trascendentales que nos incumben a todos, aunque nos empeñemos en ignorarlos, demasiado ocupados en nuestras rutinas diarias. Y en Frases de la Vida deseamos rendirle honor al papel de esta milenaria disciplina que ha tenido en nuestro desarrollo emocional e intelectual. Esperamos que estas frases de filósofos sean una fuente de inspiración para expandir tu visión acerca de la vida en general y de tu existencia en particular. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos a descubrirlas! 20 frases de filósofos. Una fuente inagotable de reflexiones. 1. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. 2. La única cosa que sé es saber que nada sé. Y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos, que quieren saberlo todo. Sócrates. 3. El destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Nietzsche. 4. Es necesario diferenciar las cosas. Lo que siempre existe sin haber nacido y lo que siempre está comenzando sin jamás llegar a ser. Platón. 5. Los vicios vienen como pasajeros. Nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Confucio. 6. Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo. Y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras que es difícil reconocerla. Maquiavelo. 7. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Karl Marx. 8. Nada perece en el universo. Todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones. Pitágoras. 9. Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud. 10. En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz. Kang. 11. La civilización no suprimió la barbarie, la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara. Voltaire. 12. La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Schopenhauer. 13. Vivir siempre en la comodidad y pasar sin una pena en el alma es ignorar la otra mitad de la naturaleza. Seneca. 14. Ser profundamente querido por alguien te da fortaleza, y querer profundamente a alguien te da valor. Lao-chan. 15. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Jean-Loc. 16. Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Epicuro. 17. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo reará. Pero su tarea, acaso sea más grande, consiste en impedir que el mundo se detenga. Albert Camus. 18. Para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Jean-Paul Sartre. 19. A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo, y meditar sabiamente. Heráclito. 20. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad ni recompensa ni provecho. Cicerón. Hemos llegado al final. Antes de despedirnos definitivamente, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu frase favorita? ¿Conoces otras frases de filósofos para recomendarnos? ¿Qué opinas del valor que actualmente le es atribuido a la filosofía? Te esperamos en la sección de comentarios. Nos encantaría leer tus impresiones y propuestas. No olvides que suscribiéndote a Frases de la Vida, recibirás mucho más contenido con las mejores citas y recomendaciones. ¡Súmate a nuestra comunidad!